bueno vámonos a la siguiente misión vamos a comprar un par de cositas que me apetece que poder 21 ojo está mejor, está mejor esta voy a dejarla ahí porque vale, el martillo tiene fuerza pero poca velocidad el martillo me lo quito esta armadura me la quito esta sube también, me mete un aumento de daño pero para esta me gusta esta por supuesto creo que me la voy a cambiar y si, la velocidad de ataque me da más 25 de velocidad de ataque cuerpo a cuerpo eso es lo que me ha hecho todavía dejarla ahí en stand-by me interesa mucho la velocidad de ataque con este así que nada, vámonos a la misión vale, esto ya parece que es como la definitiva vamos a intentar hacer primero esta pastos de calabazas yo creo que realmente el modo de historia son todas estas misiones lo que tienes que elegir tú el nivel de dificultad con el que luego vas a lootear dentro del propio nivel pero creo que son simplemente las 5 o 6 8 misiones que aparecen en que aparecen ahí en el mapita una vez que te has pasado todas ya terminan la ya es cuestión de que tú sigas looteando cuando terminemos esta misión vamos a mirar todos los trofeos a ver qué trofeos son y si puedo ir a por el platino y veo que me mola pues voy a por el platino no, parece que no tiene orden sino que son un cúmulo de los aldeanos han arrasado esta tierra de antaño fértil solo queda una aldea en pie en esta esquina del mundo deprisa debes advertir a los aldeanos de que se avecina una batalla eres su única esperanza no hay orden simplemente son diferentes dunjones diferentes estaciones o diferentes mazmorras perdón que no me salía el nombre en español diferentes mazmorras que cada mazmorra tiene su pequeña historia ay perdón así que vamos al lío no me encierres loco está puteando tío este se ha quedado bien el agua vale, me revienta tío me va a reventar crack esto no es aquí tío vale hay varios sitios por los que ir me gusta esto de que me hayan dado de que tenga velocidad de ataque esto que es? nada vale habéis visto como la pasiva hace efecto? como rebota la flecha no siempre otro trofeo espada de diamante derrota a 2500 criaturas vale otro trofeito para la saca no tío a ese no al de al fondo tío anda que la flecha ha ido bastante bien hago mi vida vale 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 siempre que pueda voy a utilizar ya si no estoy muy apurado voy a utilizar la poción para así sacar algún objeto vale? si algún objeto es bueno pues estupendo vamos a mirar y esto que es? eso que lee loco ostia chavales como han venido los notas eh? no ha dado abasto que me han reventado de dos toques tío que cojones animales vale vengo hasta aquí para nada tío no entiendo la mierda de de lutearlo todo tío ha sido una locura tío han sido llegar y reventarme así fácil vamos al lío que tengo poca vida es que revienta tío eh? ahora mismo el personaje ahora mismo el personaje revienta bastante eh? vale que me de flecha es una mierda necesito que me de cosas importantes tío no flechas vale vale eso ha reventado aquí no hay nada seguimos yéndonos es que como como haga el combo como haga el combo de de los rayos tío el arma revienta ahora mismo eh? no quiero imaginar cuando suba un poco más de nivel el daño que puede hacer si le hago una evolución más tío un encantamiento más eh? puede reventar eh? ahora mismo es que revienta tío si hay cosas que creo que son mejores porque tengo el inventario en amarillo vale 25 la espada pero es que ahora mismo ya os digo es que no me interesa ahora mismo cambiar el equipo creo que estoy tirando flechas en plan a diotrisinietro que podría guardármelas vale vale eso ha reventado también este ha reventado cogemos aquí esto que ya no sé ahora mismo hacia dónde estamos yendo vale aquí ya no hay más camino pero es que no hay un cofre tío no hay ni un puto cofre loco no entiendo por qué no hay ni un cofre tío no lo entiendo tío ah vale es que las flechas rebotan pero no van no van a por la persona subo de nivel grande vamos vamos equipo ahí te reviente vale vamos a mirar aquí por si hubiera algo no sé si estás ahí arriba pero no puedo subir si si puedo subir como que no vale como he subido se está encantado me voy a morir porque soy un tarugo que ese ahí arriba dame cositas loco a ver si las ovejas también suben de nivel y cuesta matarla más tío que parece que las ovejas ahora son inmortales cojones que no vea ahora el trabajito que cuesta matar a una abeja tío que lo lleva crack mata a todos los que pueda para seguir un pan para seguir subiendo de nivel vale todos los que vayamos matando estos son luego niveles eh otro pan son niveles que nos vamos ahorrando ven para acá anda figura vale por aquí hay entrada cerca porque aquí hay una cosita que la cojo pues ahora mismo he parado Ronak tío por varios motivos no hay el deporte para este tío vale aparece de nuevo el bicharraco este no? bueno voy a activar ya esto me ha salido la mejor opción que me podía salir la velocidad o la de fuerza tío la de velocidad ahora mismo flipa vale ya estoy en la aldea la puerta abierta para mucha gente para mucha gente jajaja ahora mismo la hago en cuanto termine la misión la hago ahora mismo la hago en cuanto termine la misión la hago ¿Vale? Para no cortar la misión a media. Ah, vale, que aquí también había... Aquí también había. Vale. Bueno, pregúntale a Bartor, tío, si tienes lo de... Ahora te doy permiso ahora como editor. Ahora te doy permiso. En cuanto terminemos la misión también, hacemos un reajustillo, ¿vale? No creo que le quede mucho darme cinco minutillos, que estamos listos en breve. Vale, podría esperar. Joder, es que me encanta. Me encanta este arma, tío. Es una bestia, chaval. Vale, por aquí... Me acorrala, tío. No sé por qué o de qué manera me acorrala eso. Me refiero, no sé en qué sentido... Qué patrón. Me ha reventado ahí, fuertemente. Hombre, menos mal que después de a 20 huertas hay un cofre. Un cofre que no da nada, solo gemas. Es que es grande, tío. Mira a ver si lo tienes, tío. Pero no me tiréis muchas cosas, cabrones, que esto va a dar todo para YouTube. Y me vais a... Harta de spoilearme aquí... entre misión y misión. No mueres, duro. Hay que ir primero directamente siempre a por... Hay que ir directamente siempre a por el mago. No, no, no te vayas, loco. Y se te ocurra irte, cabrón. Y se te ocurra irte, combato. Hijo de puta. Ni se te ocurra irte, vamos. A ver si se me escapa, tío. A ver si se me escapa, loco, el cerdito ese, tío. Dime un minuto, ahora os leo, ¿vale? Otro trofeo. Pasivo, agresivo. Derota 50 criaturas pasivas. Gracias. Estupendo, tío. Vale, está encantada la... Las ovejas estas que no hacen nada. Hostia, pues son duras, ¿eh? Tienen muchísima vida, tío. Tienen muchísima vida, compadre. ¿Y por qué están tan encantadas, tío? Atrás creo que había algo, que me he dejado algo. Todas verdes, ah. Bueno, ya haremos algún día, ya haremos algún día algún regalito, algún sorteito. O incluso en los puntos del canal os voy a poner regalar cofres, ¿vale? Para que lo sepáis. Y así podremos acceder a cofrecitos, pues la gente que esté ya aquí a muerte. Podéis ofrecer también, tener cofrecitos gratis. Vale, un evocador. Hechos gilipollas, ¿no? Te reviento aquí ya. Te reviento aquí, primo. ¡Oh, oh, 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 oh! Me revienta. Estoy jodido, tío. ¿Qué estoy haciendo? Me están aturciendo, bro. ¡Uf! ¿Está reventando el invocador este de los huevos? No, te reviento ya. Te reviento ya, primo. He reventado, crack. Ven para acá. ¿Qué haces, loco? Vale, esto es como una, digamos, secundaria dentro de la misión. Buenas, Kiki. ¿Qué tal, tío? ¡Helluder! Ojo, como amigo, se ha pasado por el canal, pero es autista y no habla. ¡Ah! Kiki, imagino que será tu amigo, ¿no? El autista. Hola, amigo autista, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Puedes hablar, ¿eh? Aquí no nos comemos a nadie. Somos todos... de la casa. Me está reventando. La gallinita esta tuerta me está reventando. No vea el pato, ¿sabes? Esta es la definición de cuando te la pique un pollo. Ahí que revienta, ¿sabes? A ver... Vamos a verlo todo. A ver si nos dieran algo interesante esta vez, porque antes no nos han dado una mierda. Pero pierdo lo de rayo ahora mismo, tío. Voy a esperar, ¿eh? 16 y 37 de daño. Doble empuñadura. Pierdo lo de... Pierdo lo del rayo, ¿eh? Que lo del rayo me gusta mucho, ¿eh? Esa pasiva me está ayudando bastante. Creo que por ahora la voy a dejar puesta. Vale, voy para el otro lado. Sí, sí, lo que tiene... Lo que tiene... Son... Mierda. Son... Encuentra más esmeralda, que la esmeralda no la quiero para nada. Hace más años los enemigos que ya están heridos. Aumenta el daño contra los muertos vivientes. Y aumenta la probabilidad de que la esmeralda tienen objetos consumibles. Es que ahora mismo, tío... Yo creo que lo que necesito es daño, tío. Porque... La gente... Revientan, tío. No lo sé. No sé si es mejor o peor. Pero creo que ahora mismo... La pasiva esta del rayo... A mí me viene del carajo, ¿eh? Ahora mismo la pasiva esta del rayo, tío. Me viene a mí del carajo. Ahí tiene que haber un par de cofres ahora, ¿eh? Si no, vaya mierda. No sé para qué hemos entrado aquí. Lechitas. ¿Qué tal, Kiki? Entonces tú eres el que viene de parte del señor Barton, ¿no? Imagino, ¿no? Que no hay una mierda, ¿de verdad? Vale, hemos entrado aquí para nada. Muy bien. Hemos perdido ahí dos minutos de nuestra vida. Absolutamente para nada. Vale, tío. Bienvenido. Aquí todos los... Amigos, conocidos, compañeros... De Barton son bienvenidos. Bueno, realmente son bienvenidos todo el mundo, ¿no? Porque yo... Yo... Le abro la puerta... A todo el mundo. Pero... Y es amigo de una buena persona. Más mejor, ¿no? Están reventando. Yo no sé... ¿Esto qué es, loco? Fuera. Vale. Eh... Ya tiene que estar... Ya tenemos que estar a punto de llegar... Revienta el rayo, tío, ¿eh? La verdad que ya os digo que no lo pienso cambiar. Porque ahora mismo... El rayo revienta. Y no... Y no el rayo vallecano, tío. El rayo de la pasiva. Corazón. Hasta arriba. Eh, ¿esto qué es? Un poquito de pan. Voy a reventar a... A esta vaquita. No me da un carajo. Ok. No me da mucho. Aquí hay muchos enemigos, pero ya os digo... La pasiva esa del rayo me ayuda muchísimo, tío. He cogido algo. Cota de escamas. No sé si es una armadura, imagino. Creo que sí. Creo que es una armadura. Más 99 de salud. Más 35 de reducción de daño. Más 30... ¡Uh! De cuerpo a cuerpo. Más 30 de daño, no de velocidad. Pues... Estaría bien, ¿eh? Vamos a verla después, pero estaría... Estaría bien. Y este es cuerno del viento. Aleja a los enemigos de tiro. Ralentiza brevemente. Pues lo mismo este es más interesante que... Que el totem que tengo puesto. No lo sé. No lo sé, ¿eh? Y ahora tiene que estar en el final, ¿no? No, tiene que venir gente ahora, ¿eh? Tiene que venir gente ahora seguro, tío. Esperemos que no venga ningún pez gordo. Ahora mismo, ya os digo que como estoy... Como estoy de equipado... Voy sobradísimo, tío. Es que hace mucho daño el rayo ese, tío. Hace muchísimo daño. Es una locura. Es una locura. ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¿Eso qué es? ¿Un evocador? No, tío. ¿Por qué? Pero subo de nivel. Vamos. Te voy a reventar, abocador. Ven aquí. Ven con papi. Hago mucho daño, tío. Y eso que cogí velocidad, ¿eh? Pero... ¡Uf! ¿Cómo le reviento, chaval? ¿Cómo revienta eso, tío? Vale. Ahí está el final de la misión. Voy a ver si hubiera algo por ahí para lootear. Que no hay una mierda, ¿verdad? Este pueblo es un pueblo pobre porque no hay un carajo. No hay una mierda, tío, por ahí. Sí, para Epic... En Epic Game, ¿no? Eh... Eh... Vale, esa es la de NeoGeo. Y la de... Hay una también que va a venir gratis, creo, para Twitch Prime. Los que tengan Twitch Prime van a tener una... Eh... Una cosa gratuita para descargar. No recuerdo exactamente qué juegos. Lo he leído esta mañana, precisamente. Joder, me he pegado un bocado en la lengua. Me cago en mi puta vida. Me cago en mi puta. Vale. Lo conseguiste los ardeanos. El terreno se complica. Sí, ahora mismo las vamos a mirar las armaduras. A ver qué nos da este cofre de ahora. Que siempre que terminamos una misión nos dan un cofre ahí un poquito... Un guapetón. Así que vamos a mirarlo. Proyectil en el banco 106%, ¿vale? Como rebota. También me cuenta. Vale, otro cuerno. Otro cuerno. Oh. Se ha habilitado... Un vendedor errante. Esto ya es lo que... Oh. ¿Esto qué? Artefacto aleatorio. ¿Vale? Vamos a darle por casualidad. Vamos a comprar un par de... Artefactitos aleatorios. ¿Por qué me están dando tantos cuernos y tanta mierda? Que no quiero cuernos, loco. Vale. Esto me interesa. Esto no me interesa. Se desmonta. Se desmonta. Se desmonta. Voy a desmontar esto. Voy a desmontar los picos. Voy a desmontar por fin este arco. Son de nivel 1. Es absurdo tenerlo por aquí. Y la armadura. La única diferencia sería esta o esta. En la que esta tiene una doble pasiva. 95, 33 de reducción de daño. 35 de reducción de daño. Y 30 de cuerpo a cuerpo. Creo que la voy a cambiar. Aunque esa que tengo me gusta bastante. Vamos a probarla. Tiene que haber una manera de... Desencantar. Está bloqueado. Eso es lo que no me gusta, tío. Me hubiera gustado poder desencantar. Y si no la desencanto, la tengo que romper. Así que creo que me voy a arriesgar y la voy a romper. Vale. Esto también voy a desmontar. Voy a encantar esto, ¿vale? Sería. Reciclador. Cuando eres alcanzado por proyectiles que infligen daño, en ocasión se crean un pequeño carcaz de flechas. Interesante. Bien veloce. Al rodar pueden mover más rápido durante 3 segundos. No. Espina. Cada vez que te hacen daño, infligen daño al atacante. Es decir, o las flechas o el daño al atacante. Creo que esta, porque es cuestión de probabilidad. El otro son, cada vez que recibo... No, ya no hay otra. Pero solo tiene una pasiva. Pero solo tiene una pasiva. Entonces la otra tiene más pasivas. Tiene el doble de pasivas. No, no. Esta solo tiene una única pasiva. Y el otro tiene dos. Aquí yo creo que ganamos con los dos encantamientos, ¿eh? Porque mira. Esta solo tiene enfriamiento. Reduce el tiempo de enfriamiento de cada dos de los artefactos. Está muy bien. Pero solo tengo una habilidad. Y en el otro tengo dos habilidades. Que sería... Esto. Lo de las espinas. Cada vez que usas una poción recibes menos 90% de daño durante un momento. Y al activar este artefacto recuperas una pequeña cantidad de salud. Creo que voy a hacer lo de las espinas. Y aquí cada vez que usas una poción recibes 90% de daño durante un momento. Al activar cualquier artefacto recuperas una pequeña cantidad. Vamos a recuperar cantidad de vida. Vamos a hacer esto y esto. Y nos quedamos con dos y dos. Yo creo que bien, ¿eh? Yo creo que estamos bien. Deberíamos de organizar todo. Mierda. Y esta daga por fin la voy a desencantar. Porque al no tener el rayo... No lo quiero. No me interesa. ¿Vale? Así que nada. Vamos a dejar... Esta misión se quedaría por aquí. ¿Vale? 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 ¡Gracias!